Luego de que trabajadores de los servicios de salud de Oaxaca decidieran suspender labores de forma indefinida en las clínicas y hospitales de los 570 municipios del estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares a la Secretaría de Salud para que garanticen los servicios y atención médica a las y los oaxaqueños que lo necesiten. De esta forma, la Defensoría emplazó los servicios de salud para que informe en las próximas horas la aceptación o el rechazo de esta medida, ya que por esta situación los centros de atención médica solo brindan servicios de urgencias y hospitalizaciones. De la misma forma, la Defensoría de los Derechos Humanos exhortó al gobierno del estado para que proporcione las condiciones necesarias para que a la brevedad se resuelva el problema, ya que aseguró el estado está obligado a garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, lo cual incluye la accesibilidad y calidad en los servicios de salud. Dentro de las principales exigencias del Sindicato de Salud se encuentra el pago de cajas de ahorro del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues no se ha realizado desde hace siete años, además de que se les cubre en efectivo la entrega de uniformes que corresponde a este 2016.